El gobernador David Morreal Ávila encabezó el arranque de la campaña estatal de prevención de diseños forestales 2023, donde destacó que en este nuevo modelo de quehacer institucional se busca alcanzar la solución a muchos de los problemas que enfrenta Zacatecas a través de la comunión social. En esta visión progresista, dijo, la nueva gobernanza llama a la colaboración de todos los sectores sociales y los distintos órdenes de gobierno, en este caso, para alcanzar a cubrir los 7.4 millones de hectáreas de extensión territorial estatal, tanto en la prevención como en la atención a incendios. Luego de reconocer la labor de las y los integrantes de la Coordinación Estatal de Protección Civil en la entidad, dijo que con la suma de esfuerzos se alcanzará una capacidad de atención de mil personas y anunció que impulsará la creación de una ley de protección civil necesaria para brindar mejor respuesta a la población ante los fenómenos naturales. Actualmente, hay 40 brigadas en el estado que agrupan a 400 combatientes de distintas instancias. Solo en lo que hoy del año se han presentado 10 incendios que han sido atendidos. Acompañado por Jeúr Márquez Cerezo, Coordinador Estatal de Protección Civil, así como autoridades federales y municipales, el gobernador David Monreal Ávila entregó apoyos contra incendios a las brigadas de Valparaíso, Montescovedo y Concepción del Oro. Los incendios están considerados como uno de los factores más recurrentes que propician el deterioro de ecosistemas, dañan bienes materiales y la vida de los seres vivos, por lo cual con estas acciones el gobierno de Zacatecas busca fortalecer la vinculación para salvaguardar la integridad de las familias. Solo el año pasado fueron 87 incendios. Ahora, apenas a dos meses de transcurrido el año, se tiene registro de 10 incendios con un consumo de 500 hectáreas. Tenemos dos días que todos advertimos del calor. Va a ser un verano, seguramente intenso. El fenómeno de cambio climático nos privó de las famosas aguas nieves, de las cabañuelas del mes de finales de diciembre, de enero, y no ha habido desde la temporada de lluvia ningún aguacero, chubasco, presente en Zacatecas. Por eso es sumamente importante lo que estamos llevando el día de hoy, dando marcha a las brigadas y al programa de prevención de incendios forestales a lo largo y ancho de nuestro Estado. Miguel Ángel Arias, representante de la Comisión Nacional Forestal, informó que de 2013 a 2022 se registraron en promedio 80 incendios por año, con afectación de 8.104 hectáreas anuales. El 2% son atribuidos a casas naturales y el resto a la negligencia o son intencionados. De ahí la importancia de crear conciencia en la población para evitar el uso de fuego de manera descontrolada. Zacatecas es un Estado con una superficie forestal total de 7.4 millones de hectáreas, de las cuales 5.3 son de vocación forestal. Está conformado por bosques, selvas y zonas áridas, las cuales las incendios forestales requieren ser protegidas. Hablar de incendios forestales es hablar de uno de los factores más recurrentes que propician el deterioro de los ecosistemas, causan daños a los bienes materiales y a la vida misma. Los incendios forestales ocasionan un impacto ambiental considerable por sus efectos negativos en la pérdida de la biodiversidad, baja captura de dióxido de carbono, pérdida de suelo, baja captación de agua y en general por su participación en gran escala en el sobrecalentamiento global. En el Estado de Zacatecas en los últimos 10 años, del 2013 al 2022, se han registrado en promedio 80 incendios por año, afectando una superficie promedio anual de 8.104 hectáreas. Es decir, en promedio cada incendio afecta alrededor de 100 hectáreas. Susana Rodríguez, Secretaria del Agua y Medio Ambiente, manifestó que las estimaciones de organismos internacionales son que los incendios forestales aumentarán en 30% para el 2050 y el más del 50% para finales de siglo. El inicio de la campaña de prevención y combate de incendios forestales en Zacatecas no podría ser más oportuna. Es una muestra de la visión previsora de las autoridades ambientales en la entidad y una toma de conciencia de que la sustentabilidad solo es posible con la suma de esfuerzos. La prevalencia de los vientos estacionales, alicios y contralicios, combinados con el movimiento terrestre, son tan importantes en nuestro territorio que determinan la temperatura atmosférica y los distintos ciclos agrícolas, por lo que el conocimiento de su velocidad y dirección, permite prever el nacimiento de un incendio, que si no es ubicado con precisión, no se controla con eficacia y no se previenen las medidas de seguridad para animales, silvestres, personas y su patrimonio.